Hola, mi nombre es Sasha Lipsic y soy ingeniero de desarrollo en un proyecto open source llamado Democracy OS, una app que facilita la toma de decisiones democrática y que estamos desarrollando en Buenos Aires, Argentina. React, decime qué se siente. Estoy acá en Platzi para enseñarles React.js, una librería de javascript que sirve para construir interfaces de usuario. A lo largo del curso vamos a aprender a utilizar React.js desde cero, empezando con un hola mundo muy simple en el browser hasta tener un chat real time con múltiples usuarios. Para esto aprenderemos la sintaxis de JSX, un lenguaje que mezcla HTML con javascript y que nos permite construir las vistas reactivas que utiliza React.js. Desacoplaremos nuestra app en múltiples componentes reutilizables y fácil de testear para que nuestro código luzca mejor. Veremos cómo utilizarlo en el navegador utilizando JSX Transformer y más adelante descubriremos cómo poder integrar esta tecnología con Browserify. Aprenderemos a manejar el estado en aplicaciones donde los datos fluyen en un solo sentido y no existe una interdependencia entre los modelos y las vistas. Facebook nos permite diseñar una arquitectura basada en flags para nuestra aplicación y también les enseñaré cómo hacer eso. A lo largo del curso escribiremos código javascript basado en ECMAScript 6, el nuevo estándar de javascript, el cual nos permite muchas nuevas funcionalidades. Y gracias a la librería de código llamada Babel, estas nuevas funcionalidades están disponibles para nosotros hoy mismo. No solo veremos cosas del frontend, también veremos cómo React.js nos permite entregar vistas ya renderizadas desde el backend reutilizando los componentes que tenemos para el frontend. Todo esto lo van a poder aprender en un curso de 6 horas mientras siguen el desarrollo de esta app. Además, tendrán acceso a los archivos que comparto durante las clases y enlaces relacionados con los conceptos que veamos. Espero que puedan aprender mucho durante el curso y descubran por qué React.js es una herramienta tan útil e innovadora que los motive a crear sus próximas aplicaciones utilizándola o implementarla en proyectos que ya tengan. Como bonus a este curso puedes consultar en YouTube el contenido público que preparamos para ti. Son pequeños tips y consejos datos acerca de React.